Bienvenidos a Capital Urbana, siempre con vos es Capital Urbana. Hola mi gente de Capital Urbana, hoy me encuentro desde el Parque Norte justamente porque aquí se está realizando un gran evento de la música electrónica. Sí señores, estamos aquí desde el Baupark Medellín, porque aquí en Capital Urbana tú solo no puedes encontrar reggaetón, trap o hip hop. Acá también suenan los buenos ritmos fuertes y penetrantes de la música electrónica, esos también están en nuestra lista de reproducción. Bienvenidos. Y va llegando la gente poco a poco y esto se va llenando señores. Y aquí en Capital Urbana queremos saber cómo es que se vive un ambiente de fiesta electrónica, las pintas, los DJs y cómo es que la gente lo percibe. Y caminando entre la gente, ¿quién me iba a pensar que me iba a encontrar con dos tocayas? Aquí en Capital Urbana nos preocupamos también por la pinta y es que la escena electrónica a eso llama. Manuela, cuéntanos cómo te preparas tú para una fiesta electrónica. Bueno, primero que todo, lo más importante es la comodidad, venirse acá lo más cómodo posible, pero con el toque de estilo que no puede faltar. Me parece que el color negro nunca me falta para la fiesta electrónica, siempre lo uso. Primero la comodidad y segundo, cómo mostrar la identidad de cada persona, por eso es importante. Bueno, la escena electrónica acá en la ciudad de Medellín ha tomado una fuerza impresionante. Se han visto muy buenas empresas en logística, trayendo artistas internacionales con buenos escenarios para que todos asistamos a estos eventos importantes. Hasta el momento la escena electrónica ha crecido mucho en el país, incluso han acogido más espacios para hacer las fiestas, pues o sea, ha crecido demasiado. La escena electrónica como tal ha ido pues como en, creciendo por decirlo así, está en un momento como de auge, que no se veía hace muchos años y me parece algo muy bonito y es que le están incluyendo la cultura. Y yo me le robé el micrófono a Manuela aquí en Capital Urbana porque los quiero invitar a que conozcan una serie de música electrónica que vamos a llevar, vamos a emitir dentro de poco en nuestro canal. La música electrónica sigue creciendo en la ciudad y ustedes tienen que saber que no solo es fiesta, no solo es rumba, no solo es baile. También hay eventos académicos y todo esto lo vas a conocer en los microprogramas que vamos a hacer sobre música electrónica en Medellín. Así que les dejamos la invitación para que asistan a todos los eventos de música electrónica que les vamos a seguir mostrando. Claro que sí, súper invitados. Y Capital Urbana también hace parte de la música electrónica en Medellín. ¡Gracias! ¡Gracias!